Como hemos visto, dentro de los dedos térmicotas agrupamos a hongos que se reproducen de manera sexual a través de conejos. A estos hongos imperfectos los vamos a clasificar basándonos en las características de las fructificaciones que producen o no, porque hay algunos organismos que no producen fructificaciones. Los conejos son originados a partir de los conejióforos de diferentes formas, siendo esto una característica propia a nivel de familia o de género. La forma de originarse los conejos o la ontogenia puede ser plástica o tálica. La ontogenia va a ser tálica cuando primero se forman la ifa, o sea que se va a formar primero el tábique, se forman la ifa y luego se va a empezar a ensanchar o cambiar la forma para constituir el conejo. Y va a ser plástica cuando primero la célula empieza a aumentar de tamaño y cambiar de forma y luego se forma el tábique para separar al conejo. Si vemos algunos ejemplos de ontogenia tálica podemos mencionar en los oídos con la formación de artrosporas. En la foto podemos ver la foto de los conidios o artrosporas de oídos. Si vemos en la parte basal se ve el conejo y hacia arriba vemos las células que se van fragmentando y van ensanchándose. Si vamos a algunos ejemplos de ontogenia plástica podemos decir que algunos organismos se producen su conejo a través de fieloporas. ¿Qué son las fieloporas? Son esporas originadas a partir de fialides. Las fiales son estas estructuras como botellitas que nosotros vemos a partir de la cual emergen los conejos. Acá podemos dar como ejemplos el género Aspergillus, cuyo conejóforo tiene como la forma de una cabezuela alrededor del cual se ubican las fiales con sus conejos. El género Penicillium, que tiene el conejóforo la forma como de un peine en el extremo en el cual se encuentran las fiales con las fiales con sus conejos o conejos. Después tenemos otra forma de los conejóforos en forma de ramificación verticillada, un ejemplo que podemos ver en este caso es el género Verticillium. Otra forma en la que se pueden generar los conejóforos a partir de los conejóforos es brotando o emergiendo a través de poros presentes en el conejóforo. Como ejemplos de esto tenemos el género Alternaria, el género Excergillium. Y los conejóforos también pueden permitir clasificarlos o ir diferenciándonos para orientarnos qué organismo es por la presencia o ausencia de pigmento, por la presencia o ausencia de tabiques. Los tabiques pueden ser transversales, longitudinales, vemos que podemos encontrar conejos unicelulares, bicelulares, multicelulares. Para avanzar en la clasificación vamos a mencionar las clases y fumicetes, donde los conejóforos se forman sobre conejóforos libres o agrupados de diferentes manas. Hablamos de conejóforos libres, por ejemplo en el orden moniliales, donde podemos mencionar a Botrytis, el género Botrytis como un ejemplo, y de conejóforos agrupados que pueden denominarse esporodóquios, cuando el estroma la basal es laxo y se observan sobre la corteza. Los conejóforos, el estroma se observa dispuesto sobre la corteza y en este estroma podemos observar los conejóforos manteniendo su individualidad. Este es un ejemplo que podemos ver en el género Fusano. Y estos conejóforos pueden recibir otra manera de agruparse, que se denomina cinema o coremio, en el cual los conejóforos son bastante desarrollados y están soldados en la base. Vemos en el gráfico algunos ejemplos de conejóforos libres, como vimos el ejemplo del género Oidium, con las artrosporas, el género Monilínea, con los conejóforos en cadena, el género Fusicladium, el género Liternaria, que también tienen los conejóforos en cadena, y el género Smiltoporos. O sea, acá podemos observar una fotografía del género Botrytis, en este caso, sobre flor. Vemos una foto en la que podemos observar los conejóforos libres. Y si vemos en más detalles, la fotografía de un conejóforo con sus conejóforos en el extremo. Vemos que los conejóforos son ovalados y alinos. Yendo a un ejemplo del género Verticillium, vemos en el esquema la ramificación de forma verticilada que tiene, con los conejóforos en los extremos. Y en la foto podemos observar los conejóforos de este género. El género Aspergillus, que sí podemos observar, en la foto se llega a apreciar los conejóforos con los conejóforos en los extremos, en forma como de cabezuelas rodeadas de los conejóforos. En este caso, observamos los conejóforos agrupados, en el esquema de cómo se haría el cinema, que vimos que eran conejóforos bien desarrollados, y soldados en la base, en la que queda como si fuese un ramillete, los conejóforos en la punta. Y acá vemos una foto de esa estructura. Y acá un esquema de un escorodoquium, que habíamos dicho, que los conejóforos se encontraban sobre un extremo de laxo, y los conejóforos también se individualizan. En la clase coelomisetes, vamos a encontrar que los conejóforos pueden estar en pyjnillos, y vamos a saber que estamos dentro del orden esferocidales. Los conejóforos pueden estar también en las cérvulas, y vamos a decir que estamos en el orden melancoliales. Y si no encontramos conejóforos, podemos decir que estamos en el orden agonomisetales, o en los micelios estériles. Si encontramos conejóforos en pyjnillos, en ese orden nosotros podemos diferenciar los distintos géneros por las diferentes formas de los conejóforos de los conejóforos que contienen estos pyjnillos. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar varios conejóforos y los vamos a diferenciar entre sí a partir de la forma, tamaño o color que tengan los conejóforos que tienen en su interior. Por ejemplo, en el género sedatoria vamos a encontrar conejóforos más alargados, en el género diplodio vamos a encontrar conejóforos bicelulares, en el género ascoquita vamos a encontrar conejóforos unicelulares, también variando su color y tamaño. En el orden melancóreano podemos encontrar los conejóforos en acérvulas, que son estructuras subepidérmicas en las que van a estar dispuestos los conejóforos sobre los conejóforos y que a veces están provistas de zetas, lo cual también es una característica distintiva para la clasificación. En la foto podemos observar que lo único que se llega a ver a través de la superficie son las zetas, ¿por qué? Porque la cérvula es subepidérmica. Pero si nosotros hacemos un corte podemos observar en su interior los conejóforos. En el caso de los organismos que no producen conejóforos, dijimos que se denominaban micelos estériles, porque se van a reproducir a través del micelio y sus estructuras de resistencia van a ser los esclerotos. Lo que podemos observar en la foto es una enfermedad de ejemplo que es un esclerotinus epiborum. Podemos observar el micelio blanco y que comiencen a formarse estructuras redondeadas en las que se agrupa el micelio para formar los esclerotos. Forma en la cual se va a diseminar la enfermedad y a sobrevivir. O sea que esta enfermedad se produce el micelio, esclerotos, micelio, esclerotos. Por eso se dice que son micelios estériles.